El ambiente de polarización que se percibe en el país no es nuevo, ya se ha vivido solo que algunos exageran el tema, afirmó ayer el diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo, quien visitó Monterrey para participar en varias reuniones y eventos. Se le exagera por intereses y se está exagerando la polarización, se está buscando la polarización. Si yo fuera oposición, es exactamente la línea que seguiría, exactamente. Todo dirigente político tiene su propio lenguaje, te puede gustar o no. El que detesto es el de Trump, ese sí no lo perdono, porque es insidioso, es vejatorio, es indigno. Lo importante es qué dice, qué comunica y a dónde nos lleva, eso es lo importante. ¿No te gusta el lenguaje? Bueno, me gustan más unas cosas que otras. No es el mío, pero es el lenguaje de este dirigente. La prueba de los hechos dirá si tiene buena comunicación o la tiene. Entonces, México está hundido en un clima de violencia, donde ves que descuelgan a una gente de un poste y otras que meten pedazos de seres humanos en tambos y las queman. Eso ya tiene años de que está degradando la conciencia pública. Ahora, lo de la niña Fátima sí es un límite, ahí sí es un cambio. En mi opinión, este movimiento de mujeres, que puede tener todos los actores, creo que la mayor parte son de buena fe, ojalá y sea un movimiento nacional amplio y seguido. Me parece imaginativo lo del día sin mujeres y creo que el problema del feminicidio debe ser atacado. A mí me parece muy apreciable, no sé quién la vaya a manejar, pero la idea es muy buena. En una democracia que se estabiliza hay ciertas constantes. Si tú me dices que mañana Morena tiene aquí el 90% en Nuevo León, pues me voy a reír. No pasa de un día a otro. Entonces tú tienes como politólogo que ver las tendencias. Entonces tú me dices que va a cambiar a mediados sexenios radicalmente. Pues yo no veo cómo, perdóname. La va a tener, indefectiblemente, porque no vamos a parar la migración del sur. Vamos a ver cómo le va a Trump, vamos a ver qué cartas está el Partido Demócrata. El fatalismo es lo peor en política, el fatalismo. Es el derrotismo. Así no enfrentaría ninguna guerra, ninguna causa social, ninguna campaña electoral. Yo no doy nada por fatal. Lo que pasa con todo respeto por el señor gobernador es que está traumatizado todavía Nuevo León porque tuvo un gobernador bronco que no salió de ningún lado. Es un fenómeno que revela la inmensa imaginación que ha tenido siempre Nuevo León. Pero no tiene que ver con ningún otro fenómeno del país. Yo los entiendo a ustedes. Tú estás esperando un bronco a nivel nacional. Pues eso no va a existir. Me han dado opiniones diversas, generalmente negativas. Ustedes lo eligieron. Ustedes son responsables. No se quejen ahora. Muñoz Ledo continuará hoy sus actividades en Monterrey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!